We got the passion, we got the love, the night is young and we will not fall. La beca Zoumerit para mí realmente ha significado una oportunidad muy buena porque llevo tiempo ya intentando y queriendo estudiar periodismo y la verdad que llegar al momento y recibir esta oportunidad de estudiar en una de las mejores universidades periodismo, pues precisamente creo que es una oportunidad muy buena de cara a desarrollar mi futuro y sobre todo a cumplir mis metas. Además de una mochila muy cargada, creo que me voy a llevar de la universidad, amigos, conocer gente a nivel internacional que creo que también es muy importante y desde luego una grandísima experiencia. Llevo poco tiempo aquí, llevo un cuatrimestre y por lo que llevo la verdad que me doy cuenta de que voy a salir de aquí estos cuatro años con mucho detrás y la verdad con una gran experiencia. El componente internacional creo que es una de las cosas que destaca en el CEU y más allá de eso a nivel periodístico por ejemplo en mi campo la mayoría de los periodistas que hay ahora mismo trabajando en Valencia pues salen del CEU y eso te muestra un poco el trabajo que se hace aquí y que realmente tiene sus frutos el cursar la carrera en la Universidad CEU.